¿Qué es la pasión por las artes visuales? La pasión por las artes visuales la descubrí mi mamá cuando siendo yo muy niño. Me leí a dibujar y de ahí me fui llevando a un grupo de profesoras de dibujo que eran muy vanguardistas para la época que estamos hablando. Y realmente ellas me introdujeron mucho y me impulsaron mucho. Después seguí trabajando más íntimamente en un ser más familiar o de amistades más cercanas. Y ya en los 80, segunda mitad de los 80, me empiezo a dedicar ya con más tiempo y más interés y más dedicación. Uno piensa a veces que tanto mi carrera como economista o profesor universitario como que no se compatibilizaría bien con una tarea que luce a primera vista diferente como podría ser la de un artista plástico. Yo sinceramente las veo muy cercanas, siempre las vi muy cercanas. En el fondo, cuando uno está haciendo en el mundo académico, está siempre buscando crear o interpretar algo, algún fenómeno, o crear alguna, si se puede, alguna teoría o algún modelo para explicar algún fenómeno de la vida social o la vida económica. Y cuando uno está con las artes visuales, uno está también creando, pero con otro lenguaje, buscando crear, digamos, algún objeto que realmente agregue conocimiento al mundo. Yo creo que tanto las artes como las ciencias son lenguajes, manejan un lenguaje diferente, pero las dos tienen un punto muy común que agregan nuevo conocimiento sobre el mundo. Terminamos eligiendo cinco obras, teniendo en cuenta los espacios que iba dejando el edificio, de forma de, tratando de no interferir, no solo no interferir, sino más bien acompañar, digamos, algunas cosas, como quien acompaña un paisaje, o ubica en un paisaje. Acá el paisaje es este magnífico edificio, y ahí fuimos eligiendo, según los espacios, algunas obras que yo tenía, que en total hicieron cinco obras, son cinco obras. Son construcciones en madera, son esculturas en madera, y dentro de las esculturas en madera, como que aparecen, digamos, obras, dos de las obras pertenecen a un periodo determinado, viste que uno se va de repente inclinando hacia una presentación formal de los trabajos, y tres de las obras también son de madera, pero pertenecen a una etapa más reciente en la que estoy más inmerso en este momento. Me parece una idea magnífica que artistas visuales vayan acompañando también al edificio, que también es una obra en sí misma, y también dialogando con otras artes, ya más de tipo performance, más escénica, como pueden ser el teatro, la música, o la danza, o la lírica en general. Es un honor muy particular, y me siento muy responsable en el tema, y estamos tratando de hacerlo como merece, digamos, el Estado uruguayo, y en este caso en particular, el Sodre, el Instituto Vitorio del Sodre. ¡Gracias!